Hola, mi nombre es Beatriz Fonseca y actualmente soy inspectora de Sanidad Animal en la subdelegación del gobierno de Vizcaya. Dentro del edificio que veis a mis espaldas, el Palacio Chavarri, lo que ya me parece un lujo absoluto poder trabajar todos los días aquí. Y pertenezco al Cuerpo Nacional de Veterinarios, un cuerpo con más de un siglo de historia adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Actualmente, orgánicamente, pertenezco al Ministerio de Política Territorial, pero funcionalmente dependo de Agricultura. Vengo de una saga de autónomos dentro del sector agroalimentario, campo que me apasiona y al que sin duda mi servicio público se debe. En cuanto a mi trabajo, principalmente se trata del control de las importaciones de productos de origen animal no destinados a consumo humano, destinados a investigación, a la producción animal o a las mascotas, y también el control de las exportaciones agroalimentarias nacionales. Somos el cuerpo de inspectores en frontera, garantes de la seguridad, la calidad y el cumplimiento normativo, tanto de importaciones como exportaciones ante el ciudadano y el consumidor, también ante el operador y ante los socios comerciales. Pero mi servicio en este cuerpo también abarca otras tareas y otras oportunidades, como por ejemplo las auditorías en plantas exportadoras, acompañando a las delegaciones de terceros países como ha sido recientemente el caso de México. También el asesoramiento y la certificación del estado de salud de las mascotas en los viajes que acompañan a sus propietarios, asesorando a propietarios y a clínicos. También la gestión y el control de las ayudas dentro de la política agraria común, o por ejemplo el control zootécnico de las razas autóctonas dentro del programa nacional. Anteriormente había trabajado en la investigación y también en la empresa privada, tanto en la industria alimentaria como en el campo farmacéutico. Y en ningún trabajo anterior me había encontrado tantas oportunidades de desarrollo, de proyección profesional y también tareas tan diversas. Si me permites un consejo, si eres una persona motivada, proactiva y tienes vocación de servicio público, tu futuro está dentro de la administración general del estado. Además nunca es tarde, yo tengo 42 años, tengo un hijo y este trabajo me permite desarrollarme profesionalmente, estar reconocida y estar satisfecha con el trabajo que desempeño y conciliar mi vida familiar y laboral como ningún otro. Y me ha permitido volver en este caso a mi casa.